Mi nombre es Milagros Rocío Arias y represento el distrito de Punta del Agua. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Me gusta mucho en lo que se basa el ingeniero industrial, que es agarrar una empresa y hacerla crecer sin gastos y con ganancias. En mi tiempo libre me gusta pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, disfrutar de San Rafael, de sus paisajes. Me presenté para Reina porque realmente era una meta, un sueño que quería cumplir. Mi familia desde muy chica me llevaba a todas las fiestas y realmente es algo que me gustaba mucho. Mi objetivo como representante es bregar por el turismo, por que esta fiesta no se pierda, es algo que viene desde nuestras raíces y nos representa. Punta del Agua se caracteriza por su gente, por sus paisajes, por su ganadería. Si bien es un distrito muy alejado, me gustaría como representante que se acerquen más a ese lugar. Me gustaría que el turismo llegue. Es un lugar muy bonito para que conozcan. Como mujer me gustaría superarme, recibirme, ser un ejemplo para los niños y apostar por algún día poder tener una familia. Si llegara a representar a nivel nacional, pero bueno, creo que todas podemos llegar, creo que todas son mujeres hermosas y tienen la posibilidad de llegar. Si en el caso me tocara a mí, creo que bregaría por que se da a conocer nuestros lugares, nuestra gente, nuestro vino, llegar a todos los turistas. Los espero a todos este 4 de febrero. Salud y feliz vendimia para todos.